Hola amigos, ¿cómo están? Ya de vuelta con otro video. Y el día de hoy voy a seguirle con las reparaciones, o bueno, con la paleada aquí en el parque. El objetivo de hoy es, primero, esta rampa de aquí, me di cuenta que está un poquito chueca. Si no han visto el video de cuando hago esta rampa, se los dejo por aquí para que lo vean, del día que la estrené. Y también quiero, de este lado, hay otra rampa que me gustaría arreglar, que por el momento como que te bota un poco chueco. No la arreglamos nosotros, vinieron unos amigos y la acción a arreglar y desafortunadamente no quedó muy bien. Y hoy la quiero arreglar para que uno de mis alumnos del Bike School se la pueda aventar hoy, porque ya tenía muchas ganas de hacerla. Entonces, bueno, vamos a empezar con la paleada y ahí les van unos timelapse. Pues esta es la rampa que voy a reparar ahorita. Y lo primero que voy a hacer es casi destruirla toda por completo. Usando esta parte del pico, que bueno, este realmente no es un pico, pero bueno, esta herramienta voy a usar esta parte para empezar como a destruirla toda, la capa de arriba, y ya después acomodar la tierra bien con la pala. Lo que voy a usar también para esto es mucha agua, porque como ahorita la tierra está bastante seca, con todo y que ya la temporada de lluvia se está empezando, no ha llovido como en casi una semana tal vez, entonces el ambiente está muy seco. Entonces es bien importante humedecer muy bien la tierra para poder trabajar con ella, porque de esa manera vamos a poder moldearla mucho mejor, pero más que nada vamos a poder compactar bien la tierra para que sirva la rampa. Entonces, bueno, vamos a darle. Bueno, pues ya ese proceso fue bastante rápido y les voy a explicar para qué hago esto. Lo que pasa es que si tú le avientas tierra a una rampa que ya está en partes compacta, la tierra nueva que avientes probablemente se va a quedar ahí un rato, pero con las vibraciones se va a empezar a resbalar, no se va a quedar ahí. Es también por eso que mucha gente como que pica la superficie de la rampa para arreglarla, pero en este caso yo preferí de plano destruirla toda y dejarla como está aquí, para que pueda volver a hacerla toda otra vez y quede mucho mejor. Ahora, con esta tierra de aquí no creo que sea suficiente, entonces además está mezclada con mucho pasto y raíces, entonces voy a traer un poquito más de tierra, tal vez unas dos carretillas, y ya con esa empezar a mojarla, mezclarla, que esté bien húmeda, y ya formar la rampa. Ya que tengo aquí un poco de tierra y junto con esta, pues ahora sí voy a empezar a humedecerla un poco. Lo importante aquí es no mojarla tanto, o sea que no se haga lodo, sino que solo se humedezca. Entonces le voy a poner un poco de agua y la tengo que estar mezclando, pero lo que quiero es una consistencia como si fuera, como si solo estuviera húmeda la tierra. No la quiero tan, tan lodosa. Pues ahora sí ya quedó la tierra. Si se fijan, no está completamente hecha lodo, pero sí está totalmente húmeda. Ya con esta yo puedo trabajar mucho mejor, y no se le va a pegar tanto a la pala, porque si yo aplano y deslizo, ya no se le queda pegado acá. Entonces esta es la consistencia que quiero. Y ahora lo que sigue, antes de aventar esta tierra para acá y empezar a formar la rampa, voy a humedecer toda esta, no tanto como esta de aquí, pero sí le voy a dar una buena regadita, nada más para que cuando aviente esta tierra se adhiera bien. Pero ya es nada más una regadita rápida y ya vamos a empezar a formar la rampa. Una vez que ya tengo la superficie donde voy a poner la tierra húmeda, y obviamente mi tierra de acá húmeda para hacer la rampa, entonces ahora sí ya puedo empezar a aventarla para acá. Y lo único que voy a hacer ahorita es, como a grandes rasgos, empezar a formarla. Todavía no le voy a empezar a pegar ni nada, simplemente voy a aventar esta tierra para acá para ver si es suficiente, o si me falta, o si me sobra. Pero bueno, ese es el siguiente paso. Lo que estoy haciendo aquí ahora sí ya es es empezar a formar la curva de la rampa. Y eso pues realmente es con mucha práctica. Pero si tuviera que explicárselos, pues es tratar de que sea lo más parejita y suave posible. No tiene que quedar perfecta, pero sí lo mejor que se pueda. Y cuando ya está en este punto la tierra que ya está compacta y ya se le puede empezar a pegar, la técnica es golpeas y deslizas al mismo tiempo hacia abajo. Si tú haces esto y levantas, vean cómo se queda aquí la tierra. El chiste es como empujar, deslizar. De esa manera pueden golpearla, pueden compactarla y se les va a pegar menos tierra, que aún así se pega, pero casi nada. Entonces este proceso se hace... ¿Qué es ahí Morita? Por cierto, probablemente ya vieron a este par de perritos que acaban de llegar aquí al Bike Park y posiblemente sean perritos de aquí del Bike Park. O sea, posiblemente me los quede aquí para que estén. Creo que ella se va a llamar Morita y el otro que anda por acá le voy a poner Tulio. Díganme qué les parece ahí en los comentarios. Y pues bueno, vamos a seguirle aquí con esto. Pues bueno, más o menos así ya está casi lista. Lo único que me va a faltar ahorita es volver a mojarla un poquito la parte de aquí abajo porque la parte de arriba, la punta, esa ya está suficientemente mojada. Pero toda esta parte, obviamente aquí voy a recoger toda esta tierra que sobró por acá y se la voy a poner de este lado porque aquí como que siento que le hace falta un poco. Pero realmente esto ya quedó, por ejemplo, ahí también le hace falta un poquito de tierra. ¿Qué pasó chiquita? ¿Qué pasó Morita? Pero pues ya está. Si se dieron cuenta, lo único que hice fue, como les dije al principio, destruir todo y volverlo a formar. Pero ya asegurándome de que quede toda la superficie bien lisita y suave. Bueno, pues se empezó a llover ahorita un poquito, entonces mejor pasé la cámara aquí bajo techo. Voy a seguir grabando y voy a seguir paleando, pero con la GoPro. Y ahorita ya no me va a dar tiempo de reparar la rampa del airbag. ¡Perritos! ¡Quietos, quietos! Pero sí quiero la zona de caída de la rampa que palea ahorita, el recibidor. Ese sí lo quiero arreglar un poco porque estoy haciendo todo esto, como les dije, para un niño de mi bike school que tiene muchas ganas de brincar esa rampa. Entonces, pues voy a ver si me da tiempo. La clase es ya ahorita en un par de horas. Voy a ver si puedo ir arreglando un poquito más toda esa zona. Bueno, pues a ver, se los presento oficialmente. Este es Tulio y este es Morita. Son unos perritos callejeros que estaban por aquí, por el bike park y pues realmente decidí ayudarles, decidí darles de comer, llevarlos al veterinario, desparasitarlos y no era mi intención quedármelos. De hecho, todavía no sé si me los voy a quedar, pero pues bueno, mientras me van a hacer compañía aquí mientras esté paleando y mientras esté dándole aquí en el bike park. Y pues si alguien viene el fin de semana, pues aquí va a poder jugar con estos dos chiquitos. Viéndolos bien, como que incluso hasta parecen murciélagos, ¿no? Este hasta tiene aquí como un poco pelirrojo, como una especie de murciélagos, no sé cuáles, son, creo que son unos como de fruta. Pero pues están bonitos, todos negritos. Pero bueno, voy a seguir paleando. Pues bueno, la lluvia no está tan fuerte, entonces me va a dar chance de seguir aquí limpiando. Esta es la zona del recibidor de la rampa que acabo de arreglar. Lo único que quiero hacer aquí es más o menos limpiar un poco el pasto que tiene para que visualmente esté más fácil apuntar a dónde tienes que llegar. Y pues digo, no es mucho, el recibidor está bien formado debajo del pasto, pero solo quiero que quede bien delimitado. Bueno, pues, esto ya quedó, lo que quería era que se marcara bien la zona de la caída y pues ya, o sea, está como debe de estar. Y ahorita lo único que falta es que todo este pasto de aquí también le voy a dar una limpiada para que cuando estés allá en la bici alcances a ver esta parte de acá y ahorita con el pasto pues está un poco más alto que este nivel. Pero bueno, acabando esto voy a ir a comer algo rápido, me voy a preparar para mi clase y vamos a probar este brinco a ver cómo quedó. Pues bueno, ya así quedó la rampa, ya la probamos ahorita en la clase. Todavía sigue un poquito suave pero ya con las pasadas está funcionando mejor cada vez. Entonces, ahora sí, ya llegó Max el que la quería hacer pero vamos a ver cómo, vamos a ver si se le echa rápido o se tarda un poquito. ¿Listo Max? Listo. Primero, obviamente lo ideal sería que desde la primera lo hicieras desde acá pero fíjate cómo lo voy a hacer yo ahorita bien despacito lo voy a como que rodar un poquito hacia la derecha para que solo te acostumbres a cómo se siente la rampa y no le llegas tan rápido desde la primera. Mira, a ver, ahí va, así despacito, muy, muy despacito. ¿Cómo es? Yo lo hago así de lado. ¿Así? ¡Uy! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí va! ¡Ahí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! A ver, ¿listo? Pues bueno amigos, con esa toma terminamos el video. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Aquí nos vamos a quedar nosotros dándole un ratito. Aprovechar que no hay tanto sol. Ya saben, si les gustó el video déjenme su like. En los comentarios díganme qué les pareció. Compártanlo, activen las notificaciones y nos vemos en el siguiente.